Hola, yo soy Triana, abrí a taza fría, este es el vlog de Triana 1 Y les voy a enseñar como mi mamá se ve en vez de usar así, esa cremita para la cara No, ella no se echa eso, ella se echa un ratito Ella se echa protector para la cara solo, es fotoprotector para la foto Y esto me lo he hecho así, por aquí, y les voy a enseñar mejor Primero, agarro un poquito, ya la tapa no porque no se puede, el dedo es muy grande Ah no, si se puede, así, un poquito, se echa aquí, pues Otro poquito, se echa aquí Otro se echa aquí Se lo sobra Y se lo comienzan a chupar Si pueden, lo que les sobra, se lo echan aquí Así, o si no, se echan un poquito Porque ya Se ve más natural, se ve un poquito más blanca, ¿cierto? ¿Sí? Creo O no sé cómo se despertó Y me he hecho este, así Celeste Así, con mi dedo chiquito Y se lo he hecho aquí Ya está Y otro poquito Se echa aquí Así que Y bueno, así Si quieren ver más videos míos, entonces entren al blog de Triana 2 No sé cuántos van a ver en realidad Así que tienen que darle un like Suscribirse Y poner lo que te pareció en los comentarios Chao